Jordania. El solo nombre evoca misterio y asombro. Enclavada en el corazón del Medio Oriente, Jordania es una tierra de belleza impresionante. Desde Petra hasta Wadi Rum, Jordania ofrece experiencias cautivadoras. Te encontrarás con la hospitalidad del pueblo jordano. Prepárate para ser sorprendido por Jordania. Desde el momento en que pongas un pie en Jordania, serás recibido con los brazos abiertos. Los jordanos son famosos por su hospitalidad. Está profundamente arraigada en su cultura. Lo experimentarás donde quiera que vayas. Ya sea que estés disfrutando de una taza de té de menta dulce con una familia local o recorriendo los bulliciosos mercados, te encontrarás con amabilidad y generosidad. Los jordanos se enorgullecen de compartir su cultura y tradiciones con los visitantes. No te sorprendas si te invitan a compartir una comida o celebrar una ocasión especial. En Jordania no eres solo un turista, eres un invitado. Y como invitado serás tratado con el máximo respeto y cuidado. Tu aventura jordana comienza en Amman, la ciudad capital. Amman es una mezcla fascinante de lo antiguo y lo nuevo. Ruinas antiguas se alzan junto a modernos rascacielos. Las cafeterías tradicionales coexisten con los cafés de moda. Explora el anfiteatro romano, un testimonio del pasado romano de Amman. Pasea por la ciudadela, hogar del templo de Hércules. Experimenta la vibrante energía de los ocos. Al atardecer, disfruta de la escena culinaria de Amman. Desde puestos de comida callejera hasta restaurantes de lujo, Amman tiene algo para todos. Ningún viaje a Jordania está completo sin una visita a Petra. Una de las siete maravillas del mundo. Esculpida en los acantilados de color rosa por el pueblo navateo, hace más de dos mil años, Petra es un testimonio de la ingenuidad y el arte humanos. Camina por el Sik, un estrecho desfiladero que conduce al tesoro, el monumento más emblemático de Petra. Maravíllate con las intrincadas fachadas del monasterio, las tumbas reales y las innumerables otras estructuras talladas en la roca. Petra es un lugar que te transportará en el tiempo. Al explorar sus cámaras ocultas y pasadizos secretos, sentirás una sensación de asombro y maravilla. Sección 5. Refugio seguro. Experimenta la tranquilidad de Jordania. A pesar de su ubicación en una región a veces turbulenta, Jordania es un remanso de paz y estabilidad. El pueblo jordano es conocido por su tolerancia y respeto por todas las culturas y religiones. Puedes viajar por Jordania con tranquilidad. El país tiene un bajo índice de criminalidad y la gente es increíblemente acogedora y amable. Ya sea que estés explorando las bulliciosas ciudades o aventurándote en el remoto desierto, te sentirás seguro y protegido. Jordania es un lugar donde puedes relajarte y sumergirte realmente en la cultura sabiendo que estás en buenas manos. Sección 6. El mar muerto. Una maravilla natural. Experimenta la sensación única de flotar sin esfuerzo en el mar muerto, el punto más bajo de la tierra. Conocido por su alta concentración de sal, se dice que el mar muerto tiene propiedades terapéuticas. Cúbrete con el lodo rico en minerales, que se cree que tiene beneficios curativos y rejuvenecedores para la piel. Relájate en las orillas y disfruta de los rayos del sol. El mar muerto es un lugar donde realmente puedes relajarte y conectarte con la naturaleza. El mar muerto es una maravilla natural que ha atraído a visitantes durante siglos. Es una experiencia que no olvidarás pronto. Sección 7. Wadi Rum. La belleza del desierto. Aventúrate en el desierto de Wadi Rum, un área protegida conocida por sus espectaculares paisajes. Imponentes montañas de arenisca se elevan desde el suelo del desierto. Sus colores cambian con la luz cambiante. Explora el desierto en jeep, camello o a pie. Descubre cañones ocultos, antiguas inscripciones rupestres e impresionantes vistas. Pasa una noche bajo las estrellas en un campamento beduino, escuchando historias tradicionales y contemplando la Vía Láctea. Wadi Rum es un lugar de inmensa belleza y tranquilidad. Es una oportunidad para desconectarse del mundo y reconectarse con la naturaleza. Sección 8. La forma de vida beduina. En el corazón del desierto de Jordania encontrarás al pueblo beduino, tribus nómadas que han recorrido el desierto durante siglos. Los beduinos tienen una conexión profunda con la tierra y una cultura rica que ha sido transmitida de generación en generación. Experimenta de primera mano la forma de vida beduina. Comparte una taza de té con una familia beduina y aprende sobre sus tradiciones. Escucha sus historias de vida en el desierto. Te sorprenderá su calidez, hospitalidad y resiliencia. El pueblo beduino es una parte integral del patrimonio cultural de Jordania. Sus tradiciones y forma de vida ofrecen un vistazo al rico pasado de Jordania. Sección 9. Un sabor de Jordania. Delicias culinarias. Ningún viaje a Jordania está completo sin saborear la cocina local. La comida jordana es una fusión deliciosa de sabores mediterráneos y del medio oriente. Ingredientes frescos y especias aromáticas crean platillos deliciosos. Prueba el manzaj, el platillo nacional de Jordania. Ninguna comida está completa sin té de menta o café árabe. Sección 10. Turismo. La puerta abierta de Jordania. El turismo juega un papel vital en la economía de Jordania. El país ha realizado inversiones significativas en el desarrollo de su infraestructura turística, haciendo que sea más fácil que nunca para los visitantes explorar sus muchas maravillas. Desde hoteles de lujo hasta casas de huéspedes económicas, Jordania ofrece una gama de opciones de alojamiento para todos los presupuestos. El transporte también está disponible, con modernas autopistas que conectan las principales ciudades y destinos turísticos. Ya sea que estés interesado en la historia, la cultura, la aventura o simplemente la relajación, Jordania tiene algo que ofrecer a todos. Sección 11. Viaje a través del tiempo. La carretera del rey. Embárcate en un viaje por la carretera del rey, una antigua ruta comercial en Jordania, salpicada de sitios históricos y encantadores pueblos. Visita el monte Nebo, donde Moisés vislumbró la tierra prometida. Explora las ruinas de Gerash, una de las ciudades romanas mejor conservadas. La carretera del rey es un viaje a través de la rica historia y cultura de Jordania. Sección 12. Fortalezas antiguas. Castillos de Agloun y Kerak. Descubre el pasado medieval de Jordania visitando el castillo de Agloun y el castillo de Kerak, dos impresionantes fortalezas que se erigen como testimonio de la importancia estratégica del país a lo largo de la historia. Construido en el siglo 12. El castillo de Agloun es una fortaleza en la cima de una colina que ofrece vistas panorámicas de la campiña circundante. El castillo de Kerak, encaramado en una colina con vistas al mar muerto, jugó un papel clave en las cruzadas. Explorar estas antiguas fortalezas te transportará a una época de caballeros, batallas y conquistas. Sección 13. Madaba, una ciudad de mosaicos. Visita Madaba, una ciudad conocida por sus impresionantes mosaicos bizantinos y omeyas. El mosaico más famoso es el mapa de Madaba, un mosaico del piso del siglo VI que representa la tierra santa. Explora la iglesia de San Jorge, hogar del mapa de Madaba y el parque arqueológico que alberga una colección de mosaicos de varios periodos. Los mosaicos de Madaba no solo son hermosas obras de arte, sino también valiosos artefactos históricos. Brindan un vistazo a las tradiciones artísticas y creencias religiosas de la era bizantina. Sección 14. Huellas bíblicas en Jordania. Jordania es una tierra de profunda importancia espiritual, mencionada numerosas veces en la Biblia. Sigue los pasos de profetas y santos, mientras visitas algunos de los lugares más sagrados del país. Visita Betania más allá del Jordán, donde se cree que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Explora las ruinas de Maqueronte, la fortaleza en la cima de una colina donde Juan el Bautista fue encarcelado y decapitado. Estos sitios ofrecen una conexión tangible con la historia bíblica y una comprensión más profunda del patrimonio religioso de Jordania. Sección 15. Un faro de esperanza. Estabilidad y libertad. En una región a menudo marcada por el conflicto, Jordania se erige como un faro de esperanza, estabilidad y libertad. El reino achemita de Jordania tiene una larga tradición de tolerancia religiosa y coexistencia pacífica. Jordania ha abrazado la modernidad preservando al mismo tiempo su rico patrimonio cultural. Es un país que valora la educación, la innovación y el progreso. Y es un país que recibe a los visitantes con los brazos abiertos. Jordania es una inspiración para la región y el mundo. Su compromiso con la paz, la estabilidad y la libertad es un testimonio de la resiliencia y el espíritu del pueblo jordano.